Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea, tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, disfrutando el día, ¡Ojalá! Buenos días, saludos, dominicanas y dominicanos. Hoy es miércoles 24 de junio y nuevamente el país tiene que reaccionar ante estímulos, ante pronunciamientos que con respecto a la República Dominicana, su gobierno, su Estado, y que tienen como epicentro una articulada campaña contra los intereses nacionales. Pronunciamientos, algunos de los cuales ya reiterados en foros, en encuentros regionales, en los que el país, por demás, representado por el presidente Danilo Medina, ha debido dejar sentada la posición soberana de la República Dominicana con respecto a este tema, y responder las falacias y las infamias que contra el pueblo dominicano se han vertido a propósito del tema transfronterizo entre República Dominicano y Haití, con todos los componentes que conocemos, incluido el llamado ámbito, la llamada esfera de la cultura misma. Extrañamente, personajes que de por sí no tienen nada que ver en términos directos con este tema, en tanto no representan organismos ni bilaterales, ni organismos regionales de ningún tipo, no representan a ningún gobierno en tanto tal, con excepción del señor primer ministro de Dominica, el señor Roswell Esquerri, quien ha condenado, según da cuenta, ¿verdad?, este periódico, el itin diario, ha condenado la decisión dominicana de supuestamente deportar a descendientes haitianos como un grave asunto de derechos humanos. Este señor, bueno, digamos, primer ministro de Dominica, sí, tiene todo el derecho de hacerlo, pero en realidad no es ni parte ni nada de este tema, de este problema, que compete fundamentalmente a nuestras dos naciones, a las que ocupamos el territorio de la isla de Quisqueya. Pero, un alcalde de la ciudad de Nueva York, creo, un tal Di Blasio, de Blasio o Di Blasio, debe ser exactamente lo mismo, este es un alcalde, y desde cuándo un alcalde de ningún municipio, condado del mundo, pero en los Estados Unidos en particular, está autorizado, está compelido, forzado a emitir opiniones que tienen que ver con un tema, en este caso, de política exterior de los Estados Unidos, que bien se sabe quién lo maneja, por lo tanto, ¿este señor a quién representa? ¿Representa a quienes le votaron siendo dominicanos en la ciudad de Nueva York? ¿Representa a las comunidades de diverso origen que le votaron a él? ¿O él está hablando plepla sobre un tema que no le compete y incluso comprometiendo intereses de un país como la República Dominicana, que es un socio comercial de los Estados Unidos de Norteamérica y con quien ese país tiene vínculos históricos más allá que diplomáticos? De hecho, el mercado turístico dominicano recibe un importante número de visitantes de origen norteamericano al país cada año, y hay inversiones en este sector directamente de capitales norteamericanos. Entonces, este alcalde, no sabemos, repito, en calidad de qué, si de cantante, de bailarín, de payaso, en calidad de qué este señor, en un acto de terrorismo, porque eso es terrorismo, amenazar a un país como la República Dominicana, con una importante colonia dominicana, colonia nuestra en territorio norteamericano y particularmente en la ciudad de Nueva York, con un acto de terrorismo, porque eso es una guerra también de tipo comercial, hablar de boicotear el turismo, es decir, la visita de norteamericanos al país, porque supuestamente en la República Dominicana se están violando derechos humanos, no porque ningún tribunal, incluso norteamericano, lo haya dictado, sino porque este tal divacio, se le ocurre. Y a nosotros nos ocurre, de entrada, que esto responde a un plan evidentemente articulado, terrorista contra la República Dominicana, porque cuando se atenta una economía, se está haciendo terrorismo económico, y atentar contra el turismo dominicano es terrorismo comercial. Y esto es, repito, además, incalificable. Esto es incalificable, porque el atrevimiento de este señor es de tal naturaleza que bien debería ser penalizado, o, y puede alguien amenazar con algún tipo de práctica o de boicot una actividad comercial como la turística en alguna parte del mundo. Yo pienso que ni a Bin Laden se lo había ocurrido. De manera tal que los articuladores de este plan contra la República Dominicana deben de saber que las cosas tampoco pueden ser tamburgas, y que las osadías no pueden llegar a tales extremos. Por lo tanto, ha hecho bien el gobierno al anunciar el plan de comunicación internacional que ejecutará con el propósito de dar respuesta a este plan que, evidentemente, a cada etapa o en cada etapa en que este tema se ha ido desenvolviendo, pues aparecen esas acciones que no pueden sino obedecer a un plan, ciertamente, no solo contra el turismo, no solo contra la economía, sino un plan contra el país. ¿De quiénes? Bueno, del Departamento de Estado. Yo pienso que este señor no representa al Departamento de Estado ahora. Este señor es el encargado de la política exterior del Estado y el gobierno norteamericano. Tampoco lo es. Pero, evidentemente, parece que depende mucho de un lobby que, ciertamente, no puede ser más que el propio lobby haitiano, y esto hay que decirlo también. Es decir, la relación dominico-haitiana está sujeta, efectivamente, a que hay alguien que entiende que en su lucha contra nosotros puede ponerse detrás de otros o puede apoyarse en otros. y el gobierno acaba de dar la respuesta. Va a enfrentar con un plan de comunicación internacional el posicionamiento perverso que han hecho esos intereses todavía oscuros, no identificables claramente, por su propia falta de integridad y responsabilidad. esta gente, pues, van a recibir las respuestas que merecen sus esfuerzos por dañar la imagen de la República Dominicana, que es dañar su turismo, que es dañar su economía, que es dañar la percepción positiva que tiene la República Dominicana de parte del exterior, digamos, de todos los continentes, de todos los países. La República Dominicana es un país que no practica ni el intervencionismo, ni el belicismo, ni tiene sed de conquistas territoriales, sean insulares o no. no, República Dominicana es un país hecho, si se quiere, para el disfrute de dominicanas y de dominicanos por generaciones mientras exista el planeta. Entonces, República Dominicana no tiene por qué ser vendida por enemigos de ella, como lo que no es. un país en donde prima la intolerancia, en donde hay racismo, en donde se somete a la patridia a miles de gente, en donde se violan todos los preceptos de los derechos humanos y se producen deportaciones masivas, incalculables. No, República Dominicana no es ni siquiera Europa que tiene su propia forma de repartirse de sus inmigrantes y de practicar su bendito racismo. Amamantado durante tantos siglos, su racismo. En República Dominicana el racismo no pudo darse, no cuajó, porque se inventaron la mezcla de todos los componentes y salió un pueblo negro, mulato, hijos de blancas que quienes le amamantaron como a Ricardo fueron las negras. un pueblo de mezcla absoluta, abierto al mundo, es más, somos demasiado porque todo el que pasa por aquí se quiere quedar, pero eso no ahora, eso fue desde que vinieron los europeos y luego trajeron a los que trajeron y demás. Entonces, República Dominicana ha de, ciertamente, y hablo no del gobierno del Estado sino del pueblo dominicano, todos los dominicanos que andan con el aparatico este tuiteando en el Facebook, tenemos que hacer, tenemos que hacer conciencia de que ese es un pleito también nuestro, que es un pleito del pueblo dominicano que no se trata de que los gobiernos hagan o no hagan lo que tengan que hacer, lo hagan bien o lo hagan mediocremente, no, no, no se trata de eso, se trata del pueblo dominicano unidos, hombres, mujeres, niños, ancianos, viejos, gordos, como Ricardo, todos debemos unirnos ciertamente en el rechazo unánime del pueblo dominicano a esta campaña perversa que contra nuestra nación tejen obviamente entre gobiernos, obviamente interés privados particulares y obviamente estrategias de países que quizás todavía no entienden ni tienen ni reconocen el valor que ha tenido el pueblo dominicano a través de toda su historia para enfrentar cualquier tipo de adversidad o de agresión que venga de fuera. Con esto concluyo el comentario y les anuncio que estará en breve con nosotros el amigo Luis Ferrán quien es el director operativo del 911 con quien vamos a pasar balance de lo que ya se ha evaluado en su implementación en este proyecto o sistema de emergencia en donde está y de cara también a informarnos y orientar a la ciudadanía con respecto a su implementación en otras zonas fundamentales del país e importantes provincias donde hay problemas de inseguridad ciudadana en sentido general incluyendo la falta de respuesta a las emergencias Luis Ferrán director operativo del 911 con nosotros en breve y el resto del contenido pues de ojalá de la la de la de la de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.